El Colegio Técnico Nacional Carmen Mora de Encalada es una de las instituciones beneficiadas con entrega de libros didácticos para octavo, noveno y décimo año, que ofrece el Ministerio de Educación para ser entregados a estudiantes en forma gratuita con el objetivo de mejorar la enseñanza-aprendizaje. La vicerrectora, licenciada Alexandra Pacheco Barzallo, ofreció más información al respecto. Los libros son donados por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación, los mismos que llegaron en el mes de marzo. Y los hemos tenido por ahí almacenados hasta que se abran las clases y como ya estamos en funcionamiento, pues hemos procedido a hacer la entrega de los diferentes paralelos, en este caso octavo año, noveno y décimo. Más o menos, o aproximadamente, ¿cuántos libros y cuántos clientes tienen equiparan los que enviaron con los que ustedes tienen? Sí, nos enviaron para ocho paralelos que tenemos un promedio de 35 libros, pero que en caso de que haya falta, aquí en el bloque, el colegio dispone de unos libros que se abran el año pasado con los que estamos complementando ya toda la entrega. Gracias. 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 Gracias.